¿Qué pasa por Dios mío? Soy Nach, quejón, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a hablar sobre algo que sé que a todos os preocupa, que es ¿Qué cojones pasa con las medias? Bien, esto lo digo mucho por el Telegram y por el Instagram, que bueno, si queréis estar dados de todo os recomiendo que os metáis en el Telegram, que me sigáis en Telegram, en Instagram, en Discord y en Twitter también y donde queráis. Y también que si queréis que os gestione la cuenta personalmente para tener una atención más personalizada y que os compre y os venda las inversiones yo, pues podéis hacerlo, también podéis preguntarme por privado por las vías de contacto y si queréis mejorar en el FIFA, pues también hay un servicio de asesorías que bueno, que de momento está funcionando bastante bien, la gente está muy contenta y estoy muy feliz por ello. Entonces, bueno, vamos al tema principal. Quiero hacer una introducción valiéndome de esto, ¿vale? Que es la representación viva de lo que quiere Electronic Arts, o sea, de vosotros, ¿vale? Aquí va, a ver. Bueno, voy a leer dos porque hay una parte que no se lee. O sí, bueno, no sé. Antes de ayer me gasté más de un millón de monedas en medias, 84 y 85, confiando en mejoras de Winter. No salieron y me tocó vender toda noche perdiendo bastantes monedas para poder grabar recompensas hoy. Esto es un ejemplo de muchas veces lo que pasa. EA, a la gente que trae EA, le hace, o sea, tú vas a comprar unas inversiones, ¿vale? Y EA se encarga de hacer que no salgan las cosas y si la gente no tiene paciencia, ¿qué hace? Las vende, hay pánico y como hay pánico, cada vez vendes y pierdes más monedas por cada inversión que has vendido. Porque no tienes, no tienes paciencia. Quiere menguar vuestra paciencia a niveles extremos. Y luego dice, y hoy dice, bueno, como, hoy como me iba, o sea, pues metí 5 millones de medias altas confiando en que Neymar, Play of the Month y los Ivorciles y los medios asegurados. Y me da que se vienen más pérdidas. ¿Por qué? Porque primero igual, no sé, no sé este caso de Cacho, pero ha reducido, o sea, es decir, seguro, no sé si ha respetado los precios de compra que serían adecuados para estas medias, ¿vale? Pero es un ejemplo de lo que le sucede a la gente, ¿vale? Que es, intentan comprar inversiones y como, a ver, concretamente esta persona, pues bueno, se dedica a ello y necesita un resultado a corto plazo, ¿vale? Pero eso es un problema muy gordo porque si vosotros compráis inversiones esperando un resultado de días, de dos días, lo tenéis muy jodido. Bueno, lo tenéis muy jodido porque EA va a intentar estirar y exprimiros hasta el límite para que vosotros penséis, las medias no van a subir, vendo. ¿Cuándo ha sucedido esto? Ayer. Ayer sucedió. Y diréis, ¿cómo que ayer sucedió? Ayer, yo he comprado parejos a 13.000. Conozco gente que ha comprado cross a 20.000 o 21.000 creo que era, no recuerdo cuánto era. Ayer todas las medias 86 estaban rodando los 14k. Ahora, pues han subido, porque con el SBC de Neymar, aunque sea una chatarra, pues quema medias porque hay gente que se la hace y son gente que tienen que tirar de mucho, ¿sabes? Entonces las cartas, bueno, han pasado de casi miros a 19k hasta la 20.5, parejos rondando los 16, que estaban a 14.5. Es decir, las medias han subido algo, ¿vale? Pero mucha gente ayer vendió por panic sell. Es decir, yo os dije, de hecho, por Telegram, lo sabréis todos los que me seguís por Telegram y por Instagram, que yo dije, mirad chicos, yo voy a vender a mi militado de la Champions, aunque creo que el Madrid va a subir, porque quería destinar las inversiones, las recompensas de Food Champions, Division Rivals, y militado de la Champions a comprar más medias. Yo ahora mismo tengo, mirad que os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que veáis que no hay trapán y cartón. Pero creo que si no me equivoco, tengo en el club también más, tengo unas 183 medias compradas, ¿vale? Unas 183 medias compradas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo clarísimo que las medias tienen dos efectos. Uno, esto es, las medias en el FIFA se asemejan, lo más parecido del mundo, al oro. Y diréis, bueno, a ver, tiene ciertas discrepancias, ¿vale? Pero mirad, en traspasos tengo 180 aquí, ¿vale? Y no son platas ni bronces, no, son cartas chetadas, ¿eh? Cartas de señores cartas, ¿eh? Es decir, y tengo algunas que he comprado a 17.000 berratis, porque en ese momento me parecía que iban a subir, y otras cartas, pues que tengo compradas más baratas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí tengo un Fernandinho que he comprado 23.000, ¿qué dices tú? Pues ahora mismo, ¿cuánto perdería? Pues perdería 1,5. 1,5. Eso, a quien lo vendiera ahora, pero yo no lo voy a vender ahora, porque evidentemente no es una pérdida. Pero es que Fabi Fernandinho, que es una carta que es brasileño, de la pere militar, o sea que es muy versátil, a poco que suba con un SBC, con un SBC medianamente decente, vamos a suponer uno pocho. Ya 23.000, ya no pierdo, ¿vale? Pero bueno, ya un SBC decentillo, a 27k has llegado. Gano 4.000, ¿vale? Es cierto que, bueno, gano 4.000, pues gano 4.000 monedas, ¿sabes lo que te quiero decir? Luego, también tengo alguno, a 19.500, a 20, a 20, a 23, a 23, Tiago Silva, que estos, la verdad, que los Tiago Silva están muy chetados. Tiago Silva, Tiago Silva, la verdad que sube, ¿eh? A ver, no me acuerdo cuánto es el precio, pero creo que rondo alguna vez los 30.000 o los 29.000, ¿sabes? O sea, Tiago Silva es una carta que cuando sube, sube a los 30.000, 31.000, ¿vale? Nos compra 23.000, de más a 19.000, y esto sube a 25.000, ¿sabes? Tiago, si esto también sube a 29.000. Y bueno, pero bueno, eso, que están a unos, inmóviles a 14.000, ¿eh? O sea, que es decir, que estos los compré en el pánico, ¿eh? En el pánico. ¿Cuánto vale inmóvil ahora? 15k, pues ya gano 1.000, ya gano 1.000 cash por carta. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿a qué quiero ir con esto? Lo que quiero decir es que EA va a exprimiros, como ha exprimido el chaval este, al límite. Al límite, porque lo que quiere es que vosotros no ganéis monedas. Lo que quiere es que paséis, que vendáis por pánico. Y que, mira, por ejemplo, el caso de Cacho, ¿vale? Va, él trabaja del FIFA, y entonces él, ahora mismo, al perder monedas, igual no tiene poder adquisitivo o va a poder hacer recompensas. ¿Qué va a tener que hacer? Pa' echar por caja. ¿Qué quiere EA? EA quiere que vosotros vendáis las medias, tiréis las monedas, meter un SBC gordo, como puede ser el icono medio, a un precio muy asequible, porque lo hace todos los meses, a un SBC cualquiera asequible, y hacer, eh, fulanito, ¿no tienes monedas? Vas a tener que comprar FIFA Points para el SBC, ¿eh? Aunque gane 20, aunque os obliga a meter 20 euros en FIFA Points, ¿ya? ¿Ya paséis por caja? Ya ha ganado. ¿Vale? Ya ha ganado. Lo que quiero deciros con esto es que si le pasa a youtubers con millones de monedas, y os lo digo sinceramente, ¿vale? Esto os lo digo completamente sinceramente, muy, muy sinceramente. Yo también quiero vender. Yo también quiero vender. Y yo, que yo tengo claro que van a subir, ¿vale? Porque, ahora mismo os explicaré también por... O sea, que yo tengo claro que van a subir, porque, habéis visto que he vendido y he comprado todavía más en el... En propio pánico, en el pánico, ¿eh? Aún sabiendo que van a subir, a mí a veces, o sea, llega a punto, o sea, cuando te exprime tanto EA, que dices tú, joder macho, tío, van a subir, ¿cuándo van a subir las medias? Porque es que, es que este año no... Están puteones el cabrón. Y dices tú, Pero, objetivamente, aunque te den las ganas de decir, juego, igual lo vendo tal, porque quiero comprarme algo, la cabeza, es lo que te hace ser determinante. Tener un plan. Tener un plan, y eso se lo digo a mis gestionados, hasta a los asesorados en FIFA. Tenéis que tener una estrategia de juego, sea en el trading, sea en el FIFA, o sea, jugando a FIFA, sea en la vida, sea en los estudios, todos tienen que tener un plan, ¿vale? Todos tenéis que tener una estrategia, que hay que seguir cuando las cosas, no vayan tan bien. Y nosotros, y las medias, es un activo súper seguro. Porque, mirad, en este caso, yo estoy ganando mil monedas con unas, con otras estoy perdiendo mil quinientas, o sea, es decir, de beneficio total, me saldrá beneficio aproximadamente a la cero. Es decir, si ahora vendiera todo, seguro que me quedaría igual, ¿vale? Imaginad que me quedo exactamente igual que si no hubiera invertido. Quiero que veáis una cosa. Nuestras monedas, al ser las medias un valor muy estable, nuestras monedas valen más ahora que cuando invertimos. Y diréis, ¿qué coño dices, Nach? Mira, Kevin Gameros, ¿vale? Valía hace meses, hace unos meses, unos 90.000, creo que era. 70 y pico mil, al principio de enero. Imagínate que compramos medias ahí. De 70.000 ahora, a 54.000, pues nos podríamos, o sea, es decir, hemos, o sea, lo que quiero decirte es que ahora, tú con los 2 millones de monedas, imagínate que vendes, que vendieses, imagínate que 7, yo qué sé eso, 5 parejos. Si te pudieras comprar un cameiro, un cameiro, ¿vale? Con 7 parejos. Con 6 parejos. Ahora, con 6 parejos te puedes comprar un cameiro y medio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por ejemplo, otro caso. Bueno, voy a ponernos el caso también de Mbappé, ¿vale? Es decir, por ponernos un caso, un comandor top. Imaginad que tengo, yo qué sé, cuesta 615, unos 30 parejos, ¿vale? Costaba, cuesta, imagínate que, con 30 parejos, yo me puedo comprar un Mbappé, y hace un mes, con 30 parejos, no me podía comprar, ¿qué quiero decir con esto? Es que las cartas, las cartas que usamos, bajan de precio, pero las medias, se mantienen, y si las vendemos, cuando han subido, obtenemos un beneficio, aparte de no perder, porque mantenemos el mismo valor de las cartas, encima ganamos, ¿vale? Es que, el tradeo de medias es muy difícil, a veces, si no tienes una concepción exacta, de lo que estás haciendo, parece un poco que solo es ganar monedas, pero es que, es lo que no pierdes, porque a la vez que vendas, y cuando se produzcan bajadas del mercado, porque el FIFA a partir de la segunda parte del año, las bajadas continúan, es que, podría poner mil casos, ¿vale? y, yo que sé, este mismo momento, 41.000, ¿vale? 73.000, 47.000, ahora te podrías comprar un Fabiño y medio, dos Fabiños, y antes te podías comprar, uno aproximadamente, lo que te quiero decir es eso, es que, las cartas, bajan de precio, pero las monedas, con las medias, aún no ganando, ya ganas, solo porque se mantiene estable, el valor del dinero, de las monedas, como si fuera, un valor, un valor refugio, entonces estáis ganando por partida doble, lo que tenéis que tener ahora, es paciencia, que no se apriete a, aguantar, el envite, y no pasar por caja, porque mirad el caso del chaval este, de Cacho, ¿vale? que es uno de los ejemplos, miles que podría poner, porque hay gente que conozco, que me habla por Instagram, que me dice, mal vendí, tal, cuando lo de Messi, ahora, ¿qué hago, tal? Tened, paciencia, porque las medias van a subir, y lo demuestro, porque yo he comprado, muchas más medias, he comprado, hoy, 40 medias, ¿me he gastado? no, si, me he gastado unos, 800, casi un millón de monedas más, en medias, porque tengo claro, que va a subir, y que mis monedas, ahí, van a estar seguras, y su valor, se va a mantener, además, de que encima, si lo vendo subiendo, voy a poder comprar más cosas, y con esto, cierro el vídeo, espero que ahora estéis más tranquilos, y cualquier duda que tengáis, me la ponéis en comentarios, o me la comentáis por privado, ¿vale gente? creo que os haya gustado el vídeo, y un saludo.